Bueno, aunque parte de mi tema no es el que voy a concluir con respecto a la preocupación de mi madre y como Yarjan había planteado sobre el reconocimiento a Haití, yo lo veo desde el punto de vista de que ciertamente se dio un episodio en que Haití se liberó de la colonia, esos negros esclavos se liberaron de la colonia a raíz de la liberación que por revolución Francia había proclamado, abolición de la esclavitud en los atos y colonias francesas, vamos a poner el caso. Haití se forma a raíz de esa rebelión porque los negros esclavos de esta parte se sublevaron en la parte alta que finalmente fue comunidad francesa, colonia francesa y dependía mucho su independencia de ese trato que Francia había proclamado. Ahora, cuando llegan aquí, según historiadores, es una crítica a los historiadores dominicanos que se le ha hecho que a partir de la entrada del 9 de febrero del 1822 es que en el territorio oriental con esa visión que tiene ese esclavo liberado se establece con un régimen mucho peor que la esclavitud porque era sujeción de un estado a otro o de un grupo étnico a otro que era la república o lo que hoy es República Dominicana. Es decir, que la abolición de la esclavitud se generalizó porque ellos establecieron aquí, los haitianos, a la ocupación, su régimen, su sistema. Pero hay algo. Ellos establecieron lo que se llamó la corbe que le impuso entonces al territorio dominicano. Trabajo forzoso como esclavo pero a la vez la definición de pagar nosotros lo que ellos tenían que pagar como tributo para garantizar su independencia a Francia. Y hay un trabajo interesante que salió en el diario libre y voy a invitar a Yanyan y a todos de un historiador apellido Batista que se llama la sublevación del coronel Lázaro Fermín precisamente por la imposición que le hizo el ocupante, en este caso los haitianos, a República Dominicana, hoy Estado Libre de la República Dominicana, para pagar los tributos que se nos cargó a nosotros y nosotros nos revelamos en San Francisco de Macorís pasó eso. Precisamente Lázaro Fermín, yo lo estuve buscando para ver si tenía más datos y no pude conseguirlo. Pero está y se refleja que el primero que se sublevó entonces fue ese coronel Lázaro Fermín por la imposición del ocupante a pagar unos tributos que no le correspondían a nosotros sino a ellos mismos. Pero era lo que yo le garantizaba la independencia propia de ese país, el primero de América, a Francia. Creo, Yanyan, que es un dato interesante y salvo un poquito porque lo que no se ve bien es que nosotros tengamos que deberle la libertad, sino la abolición, porque ellos traían esa línea de la esclavitud en la isla. O sea, que Francia también plantea que la abolición de la esclavitud se da precisamente por la sublevación de los negros que estaban de aquel lado, ¿verdad? Y se extiende a todo el país ya con la ocupación haitiana en 1822. Yo lo leí en Fran Moyapons, que lo plantea muy bien, pero hay un trabajo y que el Pelegrín me había referido hace un tiempo sobre la sublevación del coronel Lázaro Fermín y sucedió, fue aquí, en San Francisco de Macorís. Yo cito a Wenceslao Vega cuando habla del derecho dominicano y ahí se establece. Bien, pues miren, señores, ahora me queda un poco un minuto, pero yo quiero establecer con el tema de Haití, con la situación de ayer y lo lamentable, y pedimos a Dios que la primera dama pueda sobrevivir a ese ataque. Sobre todo porque cuando se trata de un hecho humano, se ataca a la humanidad completa, como son generales los derechos fundamentales. Y la sociedad, cuando sucede lo que sucedió aquí en San Francisco, se le tima, se le hiere al órgano social. Y uno se pregunta con impotencia cómo solucionar esto y cómo erradicar esto de nuestro pueblo. El sistema de justicia hará su momento cuando el sistema de persecución de los delitos, el Ministerio Público, con la policía, porque oigan esto, esto no debe ser manejo de policía. La policía sabe todo. ¿De dónde se promueve? ¿Quiénes son los grupos que se están diputando en el San Martín? Y se han mencionado los nombres, incluso presos, y muertes que tienen que ver con la misma muerte. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que un individuo que se dice ser un ser humano que tiene derechos y deberes, pase por un sitio donde hay un grupo de gente y dispare a mansalva sin saber a quién le pega? Esas son mis preocupaciones. Pues con lo de Haití, que es un grado de violencia también, a los dominicanos nos debe interesar siempre que Haití se restablezca en Haití. Porque todo lo que se produce allá repercute aquí en razón de que somos la parte entonces oriental mejor posicionada económicamente y de oportunidad. Allí lo que hay es un drama humano y que se acreciente el problema y el peligro con la muerte en la forma que sucedió. Creo bien que se debe aplicar la política de Estado a poner la atención a la clase internacional que abandonó Haití a su suerte prácticamente diseñando un plan para que fuera solucionado haití con la solución dominicana y no se va a poder y no se puede permitir que se asuce para que haya ni estabilidad y se cree una situación entre los dos estados. Por eso hablaba ayer de solidaridad, pero solidaridad con fronteras protegidas, solidaridad con acciones diplomáticas correctas y llamar a la conformación del Consejo de Seguridad a la conformación del Consejo de Seguridad porque creo, lo digo hoy, que es eminente la intervención en Haití para poder controlar lo que no se ha podido controlar ni cuando estuvieron antes. Y ahora creo que tiene que venir con una propuesta de intervención de restablecer realmente y los que se comprometieron que han explotado Haití y han dejado Haití a su suerte, paguen la deuda con Haití, no República Dominicana porque no tenemos con qué cargar más de lo que tenemos de carga como pueblo. Por ejemplo, atención a eso, gobierno debe comportarse como un estado, poner la regla clara a la clase internacional, pero en el órgano que se dice ser el concierto de naciones, Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y establecer una policía real multilateral para que vaya la paz a Haití y se pueda lograr la inversión en Haití. Para restablecer la calidad de vida en Haití, República Dominicana, atento.